sin que las avisaran con anticipación a la unión de abastecedores de productos cárnicos a partir del día de ayer les incrementaron cinco pesos por kilo en la carne de aves informó el secretario general Wilbel Álvarez el argumento fue por el desabasto del producto por la gripe aviar en los estados del sureste de setenta pesos el kilo pasó a setenta y cinco pesos el kilo de pollo los vendedores del mercado municipal manifestaron que en plena temporada de semana santa se da este incremento bueno pues ahorita en el abasto de todos los productos cárnicos tanto el cerdo la res y ahorita las aves pues la verdad ha sido más que nada un desabasto porque todo el producto ahorita lo están exportando a otros países de de como ingreso para el consumo ahorita por la tarde me acaban de notificar de que las aves por la gripe aviar que se suscitó en muchas granjas de tanto el estado de Yucatán como Campeche y diferentes estados este pues hubo desabasto muchas granjas que tuvieron que sacrificar todo todo el producto que ya tenían crecido para que no haya una epidemia y haya algún estén y alguna gravedad en el consumo humano ahorita se subió 5 pesos de hecho en la actualidad era 70 pesos el kilo el kilo ahorita está en 75 y la pechuga con hueso en 80 y el filete 150 pesos la res el porco todavía se mantiene en el precio de hecho este seguiremos aguantando las salsas pero pues puede ser que en 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 algunos meses se pudiera mover para canal 10 jorge q imágenes y vamos al donado